¡Bienvenidos amigos! Nos toca hablar hoy día de un tema que estoy seguro afecta a muchísimos jóvenes en nuestro país. Aunque esto te puede dar de adulto también y nos referimos al acné. Tanto que se llama acné juvenil. Y tenemos que decir antes que nada que se trata de una condición médica que requiere un tratamiento con un médico especialista que en este caso es el dermatólogo. Pero hay que aclarar también que no solo afecta a nuestra piel especialmente la piel que se puede ver también afecta a zonas que no se ven y afecta sobre todo la autoestima de nuestros jóvenes y son motivo de muchísimas burlas. El acné es una enfermedad. Así se considera una enfermedad que tiene que ver con las hormonas y con el desarrollo del ser humano. Algunas personas tienen más predisposición que otras pero también una vida saludable, una comida sana puede hacer que disminuyamos la posibilidad de tener estas lesiones en la cara. Así que para hablar de lo que la naturaleza nos brinda para ayudar en este tipo de problemas nos acompaña nuestra buena amiga Janete Manuel. Bienvenida. Hola, Laura. Bueno, sí, pues como dices, en verdad el acné es un problema serio para muchos jóvenes. ¿No? Entonces, sí hay que ir al médico para saber qué se tiene que hacer pero también la naturaleza nos puede ayudar dentro de nuestra dieta diaria. Totalmente. Entonces, tenemos acá a Luz. Vamos a verlo. De acuerdo. Pasamos una por una. Enseñanos por dónde sale. Mire, este es, amigos, la corteza de un árbol. Coméntanos, Janete, por favor. Esta es la fabulosa, maravillosa sangre de grado o drago. Es... Miren ustedes, cuando uno hace... Este es un árbol muy grande. Uno hace una escisión en la corteza y va a salir así. Este látex de acá. Como es la sangre y drago se llama el árbol, ¿no es cierto? Sí, el árbol. Es la sangre de drago. Y la gente siempre le ha dicho sangre de grado cuando en realidad es drago es el árbol y la sangre es la savia que bota a la hora de cortar la corteza. Esta resina es maravillosa porque es bactericida, es desinflamante, es cicatrizante y ayuda a formar colágeno. Entonces, mejora la calidad de la piel. ¿Cómo utilizarla? Con el cutis limpio se echa en la noche. Ahora, nadie te vea porque va a quedar roja. Hay que diluirlo, ¿no es cierto? Un poquito o no. No, no, no es necesario. Te puedes aplicar sobre cada... Cada lesión. Cada lesión o en toda la cara. Te frotas ligeramente y al día siguiente te lavas. Va a salir sin ningún problema y va a ayudar mucho a que la piel esté desinflamada, haya mejorado la calidad de la piel y es un gran cicatrizante por si hay hereditas. Me consta, me consta como médico, Laura, porque sí he utilizado en algunos casos bien rebeldes de personas que necesitan, digamos, parar una cicatriz. Tiene efecto, como dices, antibiótico, bactericida y tiene un efecto que hace que te salga una costrita lo más rápido posible. Yo pocas veces he visto una reacción tan rápida en hacer una costra para cerrar una herida como con la sangre de... Ahora, Yanet, ¿se queda la cara roja al día siguiente? No, al día siguiente te la lavas y queda normal. 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 Ahora, está considerado el mejor cicatrizante de la naturaleza, por eso se utiliza tanto externamente como internamente siempre mezclado con agüita o con un mate. Efectivamente, para úlceras. Se usaba antes y era... Para las hemorroides. Las hemorroides es tema ancestral. Esto se usa de hace muchísimos años en nuestra selva. Y para desinflamar la próstata. Es un gran desinflamante de la próstata. ¡Ajá! Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, por favor, Yanet. A ver. Y acá tenemos... Ay, me encanta. A mí también. Por favor, acá adelante. Vamos a ver. Sigue para tantas cosas, pero... Es una maravilla. Esta es la sábila. La sábila que podemos tener todos, absolutamente todos, en nuestros jardines. O si no hay jardín, en la azotea del edificio. En la lata donde querramos. ¿No va detrás de la puerta también? ¿O me estoy equivocando? ¿Cómo? Detrás de la puerta. Ah, claro. Eso es para la energía. Ya. Dicen que cuando a veces una persona esté enferma o algo, entra a la casa y trae penas, tristezas, entonces la sábila es considerada protectora del hogar. Claro. Sí. Bueno, pero la sábila en este caso es maravillosa para desintoxicar y embellecer la piel. Ayuda contra las manchas, ayuda contra todo lo que son problemas de piel porque la regenera de una manera fantástica. Y se puede tomar, se debe tomar, comer y aplicarse sobre el rostro. Sábila, mojada, con unas gotitas de sangre de drago, se pone como pañito y es maravillosa para el André. Bueno, qué belleza, esa gelatina. Ahora, bota una sustancia, Janet. Hay una sustancia que yo pensé que tenía que ver con yodo, pero mire el color, pero parece que ahí también está la medicina. Sí. Esta cuando consumimos, la gente cree que esto es yodo y dicen hay que ponerla a remojar la sábila. La sábila no necesita ponerse a remojar porque este colorcito, este ingrediente que está acá, ayuda más bien a que el estómago funcione correctamente y no nos arda la barriguita. Es un poco amargo. Es amargo. O sea, si uno lo va a comer en ensalada, porque esto se puede cortar en cuadraditos y comes ensalada, pero ese marroncito lo amarga, amarga un poco. Sí, entonces ahí sí lo lavas y lo sacas, pero si no, si tú quieres porque tiene problemas en el estómago, lo mejor es con el asibar. O aplicarlo, tampoco lo tengo que lavar. Sí, también, sí. Funciona para cicatrizante de úlceras y alivia la gastritis y se corta un pedacito en un jugo común y corriente, no se siente y nos da una gelatina protectora de la mucosa gástrica. Sí, es maravilloso. Totalmente comprobado. Siguiente, por favor. Y acá tenemos una plantita que te juro que no tengo la menor idea. Yo tampoco. Esta plantita es increíblemente buena y debe estar siempre en nuestra casa y sobre todo las semillitas. Se llama flor de arena y es depuradora del organismo increíble. Muchas veces, como hablaba nuestro doctor, que dice cuando tienes acné, los chicos o chicas están nerviosos, todo se trastorna, ahí se necesita. Es depurador del organismo y tranquilizante. Y para esas dos cosas sirve la flor de arena. Además, limpia la piel. Es un desinflamante maravilloso del hígado para todo lo que es problemas nerviosos e inclusive sirve contra la obesidad. La flor de arena, debes tomar un matecito por lo menos una vez al día y vas a ver cómo tu vida cambia. ¿Cómo se hace sabor? Porque huele muy rico. Claro, claro. La flor de arena nunca se hace hervir. La flor de arena se hace reposar. Como mate. Como mate, infusión. El agua está hirviendo, agrego unas hojitas o las semillitas de la flor de arena, tapo, siempre debo tapar cuando pongo a reposar una plantita, a los cinco minutos destapo y me la tomo. Es una maravilla. ¿En cuánto cantidad, Janet? ¿Algo así? Una cucharadita. Una cucharadita para una taza, para dos tazas, sí. Es una maravilla. Vale. Esto he probado hace poquito, esto he probado y uno dice, es el caviar de los Andes. Sí. Así es. Por favor, dinos cómo se llama, Janet, y qué cosa es esta maravilla. Por favor, preste atención. Esto sí yo quiero que tomemos conciencia porque es uno de los mejores alimentos que tienen nuestros Andes. Y está en las lagunas, en las cochas altoandinas. Especialmente en las de Ancash, hay muchísimo cuchuro. Cuchuro. Pero en verdad, antes había en todas las lagunas altoandinas. ¿Qué es? Es una alga, que ven ustedes, tiene forma de uva y que puede ser hasta muy grande, está muy chiquita. Es una maravilla porque es colágeno natural. Es increíblemente buena, repletita de calcio. Buenísima para luchar contra la anemia. El cuchuro es uno de los grandes alimentos que el Perú puede dar al mundo entero y daría además empresa para las personas, para nuestros hermanos, hermanas que viven en las zonas altoandinas. Tiene una gran cualidad. Tú lo comiste en ceviche, me dices, ¿no es cierto? Sí. Si tú comes esto, no sabe a nada, a nada. ¿Qué hace esto? Que cuando lo cocines salado, sea riquísimo como salado. Como ceviche va a tener sabor, adquiere inmediatamente el sabor de la sazón que le das. Puedes hacer mermeladas, puedes hacer gelatinas, jugos, ceviche, lo que quieras. Es neutro. Es totalmente neutro y va a ser el sabor maravilloso. No puede faltar en nuestra dieta diaria. ¿Es muy caro? No, no es caro, no es caro. Y es más, lo que pasa es que se está de... Hay poco, se depreda, pero no se hace empresa con esto. Debería sembrarse en todas las lagunas. Ponerla para que se reproduzca y ahí haríamos empresa y comeríamos sanísimo. Voy a probarlo. Yo lo he comido hace poco en ceviche, efectivamente. Y le había... Y es verdad, pues no sabe a nada. No sabe a nada. A nada, a nada. Y en cuanto a lavar esto, este producto... ¿El producto le decimos? Yo me imagino que era un colador. ¿Cómo alimento? ¿Hay que lavarlo mucho? No, 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 no. Recuerda, las lagunas altoandinas son aguas que vienen de los nevados y es pura, siempre y cuando no esté contaminada la laguna. Por eso hay que defender nuestras lagunas, nuestra agua. Entonces, es una maravilla. El público me dice, come, come, come. El producto delicioso y de nuestros Andes maravilloso. Muy bien, Yanet, muchísimas gracias. Realmente, a mí me encantó. Le da otra textura a los alimentos. Y la verdad, vale la pena probarlo. Si no lo ha probado nunca, es algo que nos puede ayudar incluso a hacer cosas normales durante la cocina. En los jugos, puedes comerlo en todo, con el yogur, con lo que quieras. Yanet tiene con nosotros una mención muy especial. Adelante, por favor, Yanet. Muchas gracias. Es increíble, hoy día la gente sabe la importancia del colágeno en nuestra dieta diaria. En Santa Natura tenemos colágeno hidrolizado con camu-camu. ¿Por qué con camu-camu? Porque es la fruta con mayor cantidad de vitamina C y hace que el colágeno se absorba muy bien. Nuestro cuerpo necesita colágeno. Nuestra piel necesita colágeno. El cabello necesita colágeno. Todos, sin excepción, necesitamos colágeno. Y el mejor colágeno está en Santa Natura esperando por ti. Ven a Santa Natura porque tenemos atención de nutrición gratuita. Además, tú puedes ser socio o socia de Santa Natura. Hacer empresa con la empresa más prestigiosa de superalimentos. Recuerda, el colágeno de Santa Natura está esperando por ti. Siempre, siempre, siempre estamos a tus órdenes. Yanet, por favor, acompáñanos un momentito. Gracias. Tenemos que despedir este programa tan especial. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Yanet. Gracias, Laurita. Gracias, amigos, a ustedes por su atención. Nosotros regresamos enseguida. Muy amable. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Chao.